Allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin wa ala muhammadin A'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad, salamatullahu wa salamu alayhim ajma'in Dentro del tema del recuerdo de Dios que venimos hablando y que dijimos que el recuerdo de Dios es un punto fundamental un camino fundamental para poder llegar a Dios quizá uno de los mejores caminos o de los más rápidos para poder lograr el encuentro con Dios y si recuerdan anteriormente habíamos dicho que el recuerdo no solo tiene que ver con el recuerdo de la lengua o el recuerdo a través de las palabras, sino que el recuerdo real tiene que ver con un recuerdo del corazón o sea, el sentir a Dios presente junto a nosotros o sentirnos ante la presencia de Dios y sentir que Dios controla de cerca nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos Ahora vamos a hablar de un tema que también es importante y es cuáles son los efectos que tiene el recuerdo porque ya sabemos cuál es la importancia que tiene el recuerdo digamos y de eso estuvimos hablando anteriormente y dijimos algunos hadices que aparece sobre esto de sentir a Dios, de ver a Dios con los ojos del corazón como el último hadiz que leímos del imam Ali alayhis salaam con respecto a los efectos del recuerdo no solo tiene efectos obviamente en el más allá digamos de la recompensa en la otra vida, sino que también tiene sus efectos a nivel espiritual y psicológico el primer punto tiene que ver con crear una especie de compromiso ante Dios un compromiso de obediencia, o sea que cuando uno recuerda a Dios en realidad lo que está haciendo está tratando de entrar en el camino de la obediencia a Dios porque el verdadero recuerdo cuando se da de corazón cuando uno realmente ha percibido la presencia de Dios ha sentido que se siente ante Dios automáticamente uno comienza a transformar su conducta de tal modo que sus acciones estén conformes a aquello que se considera la obediencia divina o sea cumplir con las órdenes de Dios y poder acatar las leyes divinas entonces generalmente está claro que la persona que tiene conciencia siente ese grado de responsabilidad y quien siente ese grado de responsabilidad lo que hace es transportar digamos su conducta de una conducta irresponsable a una conducta responsable valga la redundancia es decir comienza a obedecer, comienza a actuar como lo requiere su propia responsabilidad dice el imam Sadiq a este respecto dice quien realmente recuerda a Dios es un daquir es alguien que constantemente está recordando a Dios una persona que su ser ya se ha transformado en un hombre que recuerda a Dios con la realidad digamos que significa recordar a Dios o sea al al haqiqa dice recordándolo como se lo debe recordar o sea recordar que Dios es quien nos ve, quien nos controla, quien está presente quien se enoja con aquel que lo desobedece, quien castiga al que lo desobedece o sea esa realidad entonces él es un ser obediente él obedece a Dios o sea obedece y del contrario, al contrario aquel que está distraído de Dios o sea lo contrario al recuerdo justamente la persona que como el que duerme por ejemplo está digamos distraído de la realidad porque no está consciente bueno la persona que no recuerda a Dios es considerada como una persona inconsciente o sea que está gafil dice el hadith es decir alguien que no tiene atención, no pone atención alguien que está distraído de hecho al dormir muchas veces se llaman gafla también es una cuestión de como de distraerse de la conciencia, estar inconsciente dice de Dios él es un desobediente, un pecador alguien que peca entonces la obediencia y el pecado están en relaciones al recuerdo quien recuerda a Dios obedece quien olvida a Dios o quien está distraído de recordar a Dios es quien peca lo otro tiene que ver con lo que dicen al judú y al huyú esto de someterse a Dios, esto de encontrar un corazón digamos que de alguna manera se siente como entregado, se siente como rendido a Dios este rendir culto que le llamamos es porque el corazón generalmente se siente rendido se siente rendido cuando uno de repente conoce la realidad digamos y toma conciencia como que no queda otra a uno digamos el que se topa con por ejemplo alguien que quiere caminar un camino y encuentra una montaña en el medio se rinde, encuentra que esa grandeza y esa omnipotencia omnipresencia no le permite continuar, aquel que está en el camino del dunia, de la vida terrenal cuando se encuentra con la grandeza de Dios con esa montaña de perfección con esa montaña de justicia digamos que es Dios alegóricamente obviamente entonces se rinde entonces su corazón directamente se siente sometido directamente se entrega entonces esa sumisión, esa entrega, esa rendición son también de los efectos del dikir, del recuerdo dice cuando sabes, cuando te das cuenta que te recuerda o sea que Dios te recuerda cuando uno le recuerda a Dios, Dios dice lo recuerda hace sentir este estado de sometimiento este estado de entrega hasta como de vergüenza y de cuando uno tiene el corazón partido en el sentido de que ya finalmente no hay más nada que hacer solo en la entrega, solo someterse de ese modo lo otro tiene que ver con el tema de la devoción una persona que comienza a recordar a Dios una persona que está constantemente consciente de que Dios Dios de alguna forma se encuentra presente con uno lo acompaña a uno es la compañía de uno es el protector de uno es el que lo de alguna manera digamos lo el que impone su presencia en nuestra vida entonces eso va poco a poco transformándose en amor o sea cuando uno sabe que en la soledad Dios está con nosotros en cualquier momento Dios nos acompaña en cualquier momento Dios es la verdad Dios es el que está constantemente delante nuestro detrás nuestro a nuestros costados arriba nuestro bajo está constantemente Dios solo Dios todo es Dios entonces uno comienza a sentir compañía comienza a sentirse digamos más cercano y la cercanía crea amor y el amor crea este deseo en la adoración porque cuando uno sabe que a quien ama digamos se trata del creador del universo del señor del universo y uno se siente cerca entonces comienza a alabarlo y eso es lo que llaman la pasión por la adoración y por la devoción por eso los grandes místicos en realidad no es que adoran como nosotros que lo hacemos por obligación y que si digamos un día Dios nos dice bueno hoy se cortó la obligación de adorar no lo adoraríamos más como muchos de nosotros muchos de nosotros uno cuando adora a Dios generalmente dice bueno porque Dios me obligó a rezar de eso me obligó a ayunar ayuno pero nadie o muy pocos son aquellos que realmente sienten el amor y la pasión por hacerlo entonces uno lo hace por obligación estamos obligados porque si no lo hacemos o tememos el castigo o tememos no entrar al paraíso o deseamos el paraíso como dice el imam al-aysalam por respecto a las devociones que hay tres tipos de devoción una de ellas es justamente digamos hacerlo por el paraíso y otra por el tema del infierno lo otro tiene que ver con el saquina o el tamaknina o sea el sosiego, la tranquilidad espiritual la tranquilidad interna dice es decir que aquel que de alguna manera no recuerda a Dios aquel que arda o sea le dio la espalda al recuerdo de Dios tiene una vida mala, una vida infeliz no es una vida llena de sosiego una vida de complicaciones, de problemas, de dificultades mientras que el que adora a Dios recordándolo entonces si se da cuenta que obviamente Dios lo acompaña en cualquier tipo de dificultad, de problema y finalmente es es uno de los efectos que tiene el recuerdo de Dios es que Dios también nos recuerda como dice dice el Corán ustedes recuérdenme que yo los recordaré o por ejemplo dice إذا علمت أن الغالب على عبد الاشتغال بي إذا علمت أن الغالب على عبد الاشتغال بي نقلت شهوته في مسألتي ومنجاتي فإذا كان عبد كذلك فأراد أن يسهو حلت بينه وبين أن يسهو أوليك أولياء حقا أوليك الأبطال حقا أوليك الذين إذا أراد أن أهلك الأرض عقوبة يعويتها عنهم من أجل أوليك الأبطال dice Dios que aquellos que yo sé que están ocupados en mí recordándome entonces dice les quito o les digamos les transporto digamos sus instintos en vez de sentir necesidades corporales en el amor hacia mi encuentro y hacia la súplica. Esos son los verdaderos valientes, dicen. Este es el tema que dijimos, los efectos del recuerdo de Dios, o alhamdulillahi rabbil alamita.